La distribución es uno de los temas que más le interesan a la audiencia de mi disquera. Por eso, tendremos una serie de entrevistas hablando con los representantes de las distribuidoras de plataforma abierta más importantes. En esta ocasión tenemos con nosotros a Mario Sánchez de CD Baby. Mario Sánchez es el Managing Director de Downtown México, que es la empresa madre de la distribuidora CD Baby. Además de ser especialista en distribución digital, Mario es músico, compositor y director artístico, conocido sobre todo por su trayectoria con la banda mexicana Austin TV. Desde sus primeras épocas con sus proyectos musicales, Mario aprendió de forma autodidacta varios de los temas clave para el artista independiente. Así es que cuando CD Baby decidió abrir oficina en México, ¿quién mejor que alguien como Mario, que ya conocía la forma en que operaba la empresa y, muy importante, que estaba bien conectado con la comunidad de artistas y la industria musical? Así es que sin más, vamos con la charla con Mario Sánchez de CD Baby. Mario, un gusto tenerte hoy en mi disquera. Bienvenido. Un placer. Qué bueno que estamos hablando. De verdad, me gusta mucho tu contenido y es un honor para mí poder formar parte y quedar inmortalizado en estos videos que publicas. Pues muchas gracias, Mario. Y vamos a entrar en materia porque me encanta tu perfil porque tú has estado en los zapatos del artista, del artista independiente y también estás ahora en los zapatos de la distribuidora. Entonces, me gustaría que nos dieras de entrada una perspectiva de cómo ves tú los retos y las oportunidades para el artista independiente en este contexto actual. Pues los retos son un montón porque ahora tu música tiene que intentar traspasar todas las barreras posibles, bueno, las fronteras más bien. Y antes era, es un poco inimaginable. Entonces, pues te enfocabas como independiente, pues primero tu ciudad, luego el país y ir creciendo, ¿no? Ahora sí creo que debes de enfocarte en todo el mundo desde el inicio, al menos en Latinoamérica o donde puedas permear tu sonido. Y eso es un gran reto, pero eso también es una gran oportunidad porque bien se sabe que hay artistas que no precisamente en su nicho es donde van a triunfar. Está el caso de Café Tacuba, que me parece que cuando empezaron a realmente tener una cantidad de escuchas interesante fue cuando empezaron a viajar hacia Chile y no precisamente en México, ¿no? Entonces, puede pasar, pero también invito a que no pensemos siempre eso, ¿no? Porque sí me topo artistas que me dicen, no, es que nadie entiende mi música aquí. No, 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 a ver, igual tu música no está tan buena, pero esa es una oportunidad que hay que tomar en cuenta. Claro. Y hablando de este tema de las fronteras, que bueno, obviamente en esta época que se han democratizado las maneras tanto de lanzar la música como de promocionarla, pues obviamente hay más música que nunca para que las plataformas hagan la labor de marketing o de promocionar. Entonces, en tu experiencia, hablando todos los días con las plataformas como Spotify, Apple Music, Tidal, Lizer, etcétera, ¿dónde ves tú que son las áreas de oportunidad para un artista independiente en cuanto a que su proyecto sea tomado en cuenta? Porque están a la par también de los artistas que lanzan en las compañías transnacionales. Entonces, tú que trabajas con tantos artistas que están empezando o están en este medio camino, ¿dónde crees tú que tienen más oportunidad para mostrarse, para que los tomen en cuenta? Yo creo que donde más te van a tomar en cuenta es primero en tus nichos, o sea, ir a buscar a tu público. Es que también depende, yo soy muy de la idea de que no hay, bueno, seguramente también, que no hay un traje que le queda a todos, no hay un traje a la medida para todo el mundo, ni hay una receta. Entonces, dependiendo la música que estés creando o que quieras proponer, creo que por ahí hay que empezar. Si haces música clásica, seguramente el camino va a ser bien distinto a que si haces reggaetón o si haces heavy metal. Y ninguna es mejor que la otra, ni nada por el estilo, simplemente hay que estar muy claros que si intentas promocionar el reggaetón como lo hace la música clásica o viceversa, probablemente vas a fracasar o probablemente estés inventando algo que nadie se le había ocurrido y tenga éxito. Pero yo sí soy de la idea de ir primero a buscar a tu nicho. ¿Dónde está tu nicho? Pues bueno, seguramente donde se junta la gente que tiene ese tipo de gusto sonoro, ya sea en persona o en las redes sociales, que hay cantidades de grupos, cantidades de espacios para dialogar de diferentes temas sobre la música y sobre todo sobre el amor y la pasión que tienes sobre esos temas en específico. Y sugiero mucho no enfocarse nada más en buscar a los fans de la música, porque los fans de la música generalmente van a cerrar mucho su espectro hasta que no sea validado por ciertas otras situaciones. Pero quizá tu música, además de ser, no sé, heavy metal, tienes una afiliación clara hacia el anime. Entonces quizá sea buena idea empezar por ir a hablar con la gente del anime, pero siempre buscando, uno, respetar las comunidades y, dos, entender cuáles... O sea, es horrible cuando llega alguien a una comunidad, ya sea en un grupito de amigos que estamos hablando en persona o en una comunidad de línea, y no lo conoces y llega y empieza a bombardear. Vengan a escucharme, vengan a escucharme. Ya, mi sencillo, mi sencillo. Oye, es que no somos... No puedes tratar a tu proyecto como un producto Coca-Cola, pues tienes que... Enamórame, ¿no? O sea, primero cuéntame tu historia y ahí es donde entra el storytelling del que yo siempre hablo y es bien importante que lo entendamos. Y no tienes que ser un experto en music business ni en marketing para entender cuál es el storytelling, ¿no? O sea, cuál es la historia de, no sé, de Gloria Trevi. Digo, esa la inventaron, ¿no? Pero todos sabemos cuáles. Según esto, trabajaba cantando en los camiones de Monterrey y ahí se vino para acá y yo qué sé. Bueno, y luego ya la otra historia que no es... Esa no es ficticia que... Esa no la vamos a tocar hoy. Que para nada la vamos a tocar y eso no fue para nada marketing. Pero bueno, lo que voy es... Piensen en cualquier artista que les guste, el que sea. Todos tienen un storytelling, ¿no? Que es lo que yo llamo la sombra del artista. Y para ver tu sombra, pues tienes que o ponerte con el sol detrás para poder verte o ponerte en un espejo. Pero todos la tenemos, todos la tenemos. Y no tiene que ser una historia dramática, ¿no? Puede ser... Me saqué la lotería, soy millonario y por eso hago reggae. Porque no tengo ninguna preocupación en el mundo. Me encanta eso porque, pues sí, qué importante es la parte del branding, del storytelling, de hacerse un traje, ¿no? Un traje distintivo para que incluso aunque tengas muy pocos fans todavía, construir esa imagen de cara al público y obviamente de cara a la gente de las plataformas, pues va a ser algo que en un momento te ayude a destacar en medio de toda esta gente que está saliendo al mismo tiempo que tú, ¿no? Y también tú y yo habíamos hablado en alguna otra ocasión de todos los temas técnicos que también siempre son un reto para los artistas independientes y tú lo vives en carne propia todos los días porque la gente comete a veces errores que obviamente pasa por alto cosas que a lo mejor no tienen en cuenta porque siempre está un artista preocupado por su música. Y me gustaría que nos dieras dos o tres cosas como lo que hemos platicado de los nombres, que a veces la gente elige nombres equivocadamente o temas de errores graves en los metadatos, en los créditos, ese tipo de fallitas técnicas que tú ves que se cometen tanto. Cuéntanos un poquito de eso, Chau. Sí, yo creo que es muy importante desde la elección del nombre ya tener clara lo que estás haciendo. Es decir, puedes cambiar el nombre después, pero no sería lo correcto porque ya estás tirando un poco a la basura todo lo que vayas construyendo. Entonces creo que hay que tomárselo súper en serio porque estás creando una empresa. Muchas veces como músicos no nos damos cuenta que estamos creando una propiedad cuando estamos haciendo música porque es demasiado maravilloso y mágico como para identificarlo como una propiedad que puedo heredar, ¿no? Entonces yo estoy poniendo sonidos a mis sentimientos o a mis ideas y para nada pienso en que eso podría valer millones de dólares. Pero hay que pensar siempre que eso puede valer millones de dólares desde la elección del nombre. Entonces si tú tienes un nombre que es único, lo que se recomienda es irlo a registrar inmediatamente si es que tienes la posibilidad de hacerlo. Tampoco es carísimo, pero yo entiendo que no es algo que podamos todos acceder a pagar, pero sí recomiendo que, o sea, es una buena inversión, ¿no? Y eso te asegura que ya existe una búsqueda en la cual no, te aseguras que no hay nadie más que se llame así porque eso va a hacer un montón de daño. He trabajado con artistas, no solo que tienen, por ejemplo, comentábamos la vez pasada que el artista se llama Burbuja, ¿no? Y hay ocho burbujas. Bueno, ese es un caso, pero también hay otro caso de que el artista, esta nueva banda, se quiere llamar Michael Jackson, no, no Michael Jackson, no, se quiere llamar Johnny Depp, ¿no? Para, porque, o sea, qué bueno que seas fan de este actor, pero cuando yo entre a Google a buscar Johnny Depp, de entrada lo primero que va a hacer es todo lo del juicio de ahorita, ¿no? Entonces, porque, o sea, te estás echando la soga al cuello solito y de repente llega alguien y me dice, es que quiero que mi banda se llame, y sí me pasó, me dijo, quiero que mi banda se llame Jabón Sote. Yo, bueno, si es una broma, si es un hobby, está bien, pero pues no puedes llamarte como una marca porque esa marca ya está registrada. Entonces, hay que poner muchísimo cuidado en eso. Y lo siguiente es, una vez que ya están creando la música y si es un grupo, es decir, son varias personas las que toman las decisiones, hay que tener todo eso en una carta compromiso, firmar acuerdos cuando somos amigos, porque cuando ya no somos amigos es muy difícil, cuesta muchos desvelos, muchas lágrimas, dolores de corazón, ¿no? Y la verdad es que te envilece mucho la vida a tener un problema legal con algo que amaste tanto, ¿no? Entonces, sugiero siempre traer, justo hace ratito, antes de entrar contigo a esta charla, acabo de colgar con un chico que me dijo que hizo una canción con un amigo mientras estaban echándose una chela y que el amigo se le ocurrió subirla a su nombre y que, pues, esté enojado por... Y yo, pues, sí, claro, el amigo fue mala onda, pero es que así pasa, tiene que... O sea, cuando terminas de hacer la canción, perdón que mate el vibe, chicos, pero todos vamos a firmar aquí qué nos corresponde, porque, por ejemplo, si estamos en el estudio y alguien está, no sé, está el novio de la tecladista invitado y se le ocurre a él meter y hacer un coro y ese coro hace que la canción sea redonda y sea popular, él merecería tener una parte, ¿no? Entonces, todo eso hay que irlo teniendo y hay que estar firmando esos acuerdos y después tener toda la metadata correcta para poder ingestarla en el momento de la distribución digital. Que, como te comentaba, pareciera, y me pasa muy seguido, pareciera que como cuando es un disco físico, todo el mundo lo revisa ocho veces y ocho personas lo revisan y es muy, muy metódico porque sabemos que se van a imprimir mil copias o más y ya no va a haber forma de cambiarlo. Y en lo digital pensamos, pues, da igual, es digital. No da igual. Exacto. Pero hay plataformas como CD Baby que no te permite hacer correcciones más que muy específicas. Si hay una falta de ortografía o cosas por el estilo. Pero no puedes agregar a compositores, no puedes agregar productores. Pero además, si hay una falta de ortografía, se ve bastante mal, a menos de que sea a propósito, ¿no? Pero yo sí sugiero que tengan una lista de qué es todo lo que tiene que llevar la metadata, que sería el nombre de las canciones, compositores, productores, si hay artistas invitados. No tienes la cantidad de casos en los que suben las canciones y había artistas invitados y no los nombran. Los ponen. Y eso pasa porque cuando los sube alguien igual está así haciéndolo rápido y no lo trae en la mente. Pero si ya tienes la lista y ya revisó esa lista de datos todo tu equipo, pues listo. Y si eres tú solo, pues pídele a alguien que te ayude, ¿no? Pero alguien que... Yo siempre sé de la idea de que está chido tener en tu equipo a alguien que te sepa decir que no, ¿no? Que no. Porque si hay casos en los que de repente escuchas la música y sientes de que... Es que ¿quién le está diciendo que sí canta bien, no? Porque alguien le está diciendo que canta bien y la verdad es que estás frustrando la vida de alguien que pudo haber aprendido a cantar si no lo hubieras dicho? Está maravilloso, mijito. Claro. De acuerdo. Y hablando de buenas prácticas y de consejos entrando de lleno a las plataformas, si nos compartes, Chavo, algunas buenas prácticas que veas que los artistas suelen pasar por alto en cuanto a Spotify, en cuanto a su perfil, ¿qué notas tú que se les va siempre? Pues mucho veo que quieren subir un track de un día para otro. Eso es pésimo. Hay que subirlo con tiempo, sobre todo si ya tienes su perfil de Spotify creado, un Spotify for Artists. Recomendamos subirlo con unas tres, cinco semanas de atelación para que puedas hacer el pitch a los curadores y que escuchen tu canción. Si Spotify abrió la opción de que les propongas tu música para sus playlists, es porque lo van a escuchar. No tiene sentido que lo abran si no lo van a hacer, pero tienes que ponerte esos zapatos y pensar que ellos tienen un montón de canciones por escuchar todo el tiempo. Mientras más tiempo les des para que te escuchen, más probable es que te vayan a escuchar. Y cuando hagas el pitch en Spotify for Artists te preguntan un montón de cosas que son opción múltiple. Ahí lo más recomendable es que no, o sea, si tu canción no es pop, no digas que es pop pensando que eso te va a ayudar porque te va, al contrario, yo creo que eso va a confundir al algoritmo que ellos tienen, que les conozco cómo funcione y en vez de ayudarte te va a sacar de la jugada. Entonces, intenten ser lo más claros posibles, hagan toda la promoción posible, pero intenten que su Spotify siempre se vea nítido. Son cinco puntos que hay que revisar. Es el avatar, el circulito. Ah, y recomiendo que esto lo hagan en la computadora, no en el celular, porque se ve distinto. Entonces, el avatar tiene que ser una imagen que de preferencia estén cambiando cada vez que saquen algo nuevo, porque llama la atención si yo estoy viendo qué artista escuchar y veo que cambió la imagen de este artista, pues seguramente hay algo interesante, ¿no? Luego, el banner o el header. Yo siempre pongo el caso de Dua Lipa que cuando puedan tecleen ahí en Spotify porque su último disco en la portada viene ahí en un cadena y la convertible y se veía luna llena de fondo. Ella, para el header, usó solo la luna llena de fondo con la noche negra, obvio, y se ve increíble porque combina con la portada, hace un match. Vaya, ahí es de gustos, pero a mí personalmente me gusta mucho cuando combinan la imagen del header y del avatar con su último lanzamiento porque le da, no sé, le da como... Se ve cuidado, digamos, ¿no? Exacto. Y cuando lo combinan también con las redes sociales y todo se ve exactamente cuidado, pues es eso, es como que estás viendo que este proyecto le está poniendo un poquito más de atención. Y luego hasta abajo está el tercer punto que sería la biografía. Muy bien. Yo sugiero escribirla en español y en inglés, pero sin mucho choro, ¿no? O sea, vamos directo al grano, si no tenemos mucho que decir, no digamos nada más que de dónde somos, cuántos años llevamos trabajando, un poquito de nuestro storytelling y si hemos trabajado con alguien particularmente especial, pero no nos tienen que listar todos los shows que han hecho o si se ganaron el talento del año de su escuela primaria, porque eso no suma, ¿no? Y luego la galería de imágenes sería el cuarto punto. Yo recomiendo que en esa galería de imágenes primero recuerden que no es una red social, entonces no suban cualquier foto, piensen que es un press kit, entonces pongan las mejores fotos, fotos en el estudio, fotos bien tomadas y si tienen fotos en vivo donde esté lleno o la gente lo esté pasando increíble aunque sean 30 personas, esas fotos son las que hay que usar, pero de preferencia que estén muy bien tomadas. Y por último está el área de las redes sociales, ahí recomiendo pues incluir todas las que te permite que es Facebook, Twitter, Instagram y si tienes Wikipedia, pues Wikipedia. Con esto estás completamente cubierto para que cuando alguien te encuentre navegando por Spotify, mínimo se va a quedar un ratito más escucharte, mínimo, en lo que está leyendo tu biografía, viendo tus fotos, tus redes sociales y si conecta con eso probablemente tengas a un nuevo escucha de por vida y si hay que entender que obviamente la música es lo más importante siempre, desde el inicio, pero no va a ser lo único que nos va a dar lo que necesitamos porque canciones increíbles hay millones y hay millones que desconocemos. ¿Por qué? Porque no había esta forma de vincularlas con las personas. Claro y también esto que dices es muy importante porque un perfil bien completo, bien atendido, bien cuidado, también cuando un curador que recibe tu música va a tu perfil y si ve que está patas para arriba o que no tiene fotos o algo, la verdad es que le va a dar muy mala impresión. Entonces es crucial esto que mencionas y siguiendo Chavo con el tema de las buenas prácticas, lo equivalente en YouTube, ¿qué mencionarías tú que es crucial poner atención? Primero trabajarlo como músicos porque veo que no lo trabajan todos pensando que como no tienen videos oficiales pues para qué, ¿no? Entonces no tienes que trabajar YouTube nada más cuando subes un video oficial. Es más, sugiero no hacer videos oficiales de grandes cantidades de dinero si no tienes ese dinero todavía de regreso porque de verdad me duele un montón y lo he visto infinidad de veces. 50 mil pesos puse para mi video y yo de que ¿cuándo has ganado 5 mil de tu proyecto? 5 mil, nunca. Y estás invirtiendo 50 mil, es imposible que los vayas a recuperar. Mejor invierte eso en redes sociales, en imagen, yo qué sé. Entonces recomiendo mucho ser creativos y no solo subir videos oficiales sino ver qué hacen otros artistas, ver cómo lo desarrollan y usarlo a tu favor para contar el storytelling o para hacer dinámicas en vivo o para no sé, contarnos acerca de tu entorno que es sumamente importante cuando al menos para mí quiero conocer a un proyecto. Digo, podemos hablar del K-pop que lo lleva a otro nivel pero el K-pop no sería lo que es, digo, por muchas razones pero una de las razones principales es porque todo el mundo le gusta o no le gusta el K-pop puede entrar a los canales de estos proyectos y ver la cantidad de esfuerzo y tiempo y dedicación que hay, ensayos, coreografías, peluqueros, pruebas de vestuario es impresionante y puede que a ti no te interese eso pero lo estás viendo y entonces sabes que existe si yo no sé qué hay detrás de todo tu tu discurso entonces no sé, antes estaba hablando con una banda que traen una buena idea de un nombre de una canción que se vincula con una teoría de la filosofía de no sé qué y yo y eso dónde dónde lo veo no, pues es que es que así es o sea, sí, pero tú lo sabes y yo para mí nada más es una canción y o sea, está padre y todo pero necesito que me lo cuentes pero como diría Abelina Lesper en esta entrevista que le hace a una a una artista plástica en Zona Maco que tiene unas cubetas ahí y la el artista está intentando explicar y Abelina sí, pero tengo que leer todo eso para entender tu obra entonces esto no me está diciendo nada y yo ahí sí estoy yo simpatizo con Abelina en ese tipo de discursos porque sí creo que el artista no tiene que estar parado junto a su disco para contarte de qué se trata ¿no? o sea, la música la imagen todo tiene que cuadrar entonces si tú estás grabando el disco aunque lo estés grabando en tu cuarto pon una cámara ahí, un celular y te estás grabando mientras lo estás componiendo y eso después haces un edit y vas subiendo y me lo vas antojando y va a ser para mí increíble ver cuántas noches y tiempo te pasaste en tu cuartito de tu casa haciendo tu disco porque eso le suma un montón porque todos pensamos que el disco lo está grabando en un estudio con dinero y etcétera y cuando lo escuchas súper bien y te das cuenta que lo grabó en su casa esa persona solita o no sé tuvo que juntar latas para ir a comprarse un disco duro yo qué sé todo eso YouTube nos va a ayudar a contarlo porque para eso es y ahorita el video es lo que más funciona para contar nuestros mensajes nadie quiere o sea una publicación un post fijo eso no se hace viral jamás que se hace viral un video o un audio entonces utilicenlo así y utilicen todos los shelves que hay todos los anaqueles jalen todas las entrevistas que tienen jalen los videos que haya de ustedes en vivo jalen al área de las listas hagan listas de música que les gusta de propuestas ya avisen yo recomiendo mucho hacer comunidad con otros colegas entonces si tienes varios amigos que hacen música más o menos similar avísales que los pusiste en tu lista y pídeles que lo compartan y tú vas a hacer lo mismo por ellos y vayan creciendo así y después también trabajen mucho el área de comunidad que nadie la trabaja en youtube y es súper importante y no tú lo trabajas muy bien recomiendo que sigan a Ana Luisa y vean todos los shorts todo eso que tiene ahí en la comunidad porque no vas a subir lo mismo a instagram que estás subiendo a youtube y viceversa eso es muy importante que lo tengan en mente y por último el área de la información de youtube tienen todos los huecos redes sociales no pongan su link solo a spotify pongan su link yo recomiendo más un link trick que te lleva a todos lados pero pongan links a todas las plataformas porque es bien es muy cerrado pensar que todo el mundo usa spotify no todo el mundo usa spotify entonces pongan los links porque aunque aunque la banda se llame bueno a la gente le va a dar flojera ir a teclear bueno a la plataforma en la que usa si le das el link claro que es más probable que lo haga entonces hay que pensar en eso de que nuestra música es muy buena ojalá pero nadie nos debe nada entonces le tienes que poner las cosas en bandeja de plata para no es que tengas que pedirles por favor ven y escúchame pero hacerlo lo más fácil posible porque hay un montón de artistas con la mano levantada y pues bueno quieres que te escuchen claro hay que hacer las cosas amigables en cuanto al acceso súper importante eso y y esto que que comentas es bien importante en el sentido de que el artista tiene que ver a youtube no nada más para subir videos oficiales porque si no pasan meses y no publican nada entonces qué bueno que enfatizas este punto en cuanto a la diversidad de contenidos que se pueden crear y maximizar el impacto a través de de youtube porque incluso su algoritmo su su SEO es poderosísimo más que incluso las plataformas de audio de streaming entonces aún teniendo un video de hace tres cuatro años youtube te lo va a seguir empujando si tienes ahí ese engagement entonces bien importante y también mario respecto a youtube cómo funciona el tema del canal oficial de artista con ustedes con CD Baby el artista tiene que optar por solicitarlo una vez que es candidato o solito se le otorga cómo funciona si una vez que tienes tres lanzamientos ya sean sencillos o discos vas a poder solicitar el canal oficial de youtube que es cuando al lado del nombre del artista le ponen la notita musical y eso quiere decir que ya es un canal oficial las imágenes que pongas en el avatar y en el header van a ser las mismas que van a estar en youtube music y todo tu catálogo que estaba antes en un canal llamado nombre de la banda topic o nombre de la banda tema van a aparecer ya en un anaquel de tu de todo tu catálogo eso es súper importante que lo tengan porque ayuda un montón a bueno uno que no haya dos canales que no es buena idea pero sobre todo que cuando llegue la gente a tu canal esté todo ahí y se me olvidó decir de la pregunta anterior que también para usar youtube digo para crecer en youtube hay que consumir youtube es imposible trabajar youtube sin consumir youtube porque si solo te metes a youtube para ver edgar se cae o los goles de de messi pues obviamente no tienes ni idea de que es youtube estás viendo la tele en el en la computadora lo que tienes que hacer es consumir mi disquera alvin jaime altozano eh quien quieras no ahora me gusta mucho el cotidio de jose en fin hay muchos músicos y músicas y gente de industria que está creando eh eh pues contenido y bueno no tienes que consumir eso nada más yo porque estoy loco y estoy siempre en el mismo tema pero este o sea hay mucho mucho contenido muy interesante muy padre pero si porque de repente como músicos eh veo mucho de que sobre todo ahora en la pandemia ¿no? de que es que ¿qué hacemos? vamos a subir videos enseñándole al público a tocar nuestras canciones ¿yo en serio? ¿en serio crees que todo tu público son músicos? de entrada segundo ¿por qué crees que yo como músico querría tocar tu canción? no quiero tocar ni la de otra persona que que amo pues ¿no? no es lo que me interesa o sea a mí me interesa escuchar música no me interesa sacar covers ¿me explico? entonces ¿por qué lo estás haciendo? como para presumirme que tocas muy bien eso está padre pero no creo que sea esa la forma pero a lo que voy es como que siento que es lo único que se les ocurre porque no han consumido YouTube no se han dado cuenta que tú puedes hablar media hora frente a la cámara sin hacer ediciones y cambios y tener luces porque si tú tienes unas buenas ideas para compartir el público va a empatizar con eso y tienes que también darle una una personalidad creo a tu proyecto yo soy mucho de la idea de si tú estás en contra de algo manifiéstate en contra de ese algo porque si un artista es completamente hermético y no 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 o sea yo soy bueno yo no soy ni de izquierda ni de derecha yo no estoy en contra ni a favor de nada que aburrido ¿no? o sea entonces manifiéstate estoy en contra de esto y quiero hablar hoy de esto y vamos a a discutir o vamos a leer estas canciones que hablan del tema y también denme su feedback o vamos a hacer una conversación hasta donde tú quieras llegar pero yo creo que esos son los temas que hay que hablar en YouTube como músicos y músicas si es que no tenemos este videos oficiales y es bien interesante cuando encuentras a un artista que además de que amas su música piensa como tú en ese momento es ¡fum! o sea ya hiciste un match que no te paga ninguna campaña promocional de acuerdo ya hablamos de Spotify ya hablamos de YouTube que bueno obviamente son las plataformas de streaming con más usuarios ¿no? en ese sentido pero también a veces comento con los artistas que pasan por alto que también hay otras plataformas muy poderosas como Apple Music como Amazon Music más recientemente mismo Tidal Deezer etcétera ellas están buscando en mi opinión maneras de destacarse de sus competidores más fuertes entonces hacen esfuerzos enfocados ya sea en géneros distintos o en estrategias de marketing que los posicionen cuéntanos un poquito fuera de estos dos gigantes que ya mencionamos ¿cómo ves tú la personalidad o en qué se distinguen estas otras plataformas que también hay que tomar en cuenta? claro yo creo que Spotify lo que ha hecho muy bien es todo esto de los playlists y cómo puede verse el artista en Spotify for Artists eso es lo que hace que los artistas quieran compartirlo ¿no? y los playlists tienen muchísimos y muy bien hechos las otras plataformas también tienen muchos playlists muy bien hechos pero no tantos como Spotify eso creo es la diferencia lo que siento que está ganando ahorita de Apple al menos a mi gusto es esto de Apple Lossless y Apple Digital Masters que suena impresionante es o sea yo tengo discos, CDs los pongo y pongo el Digital Master y es que ni siquiera es comparable o sea Digital Master es muy muy lejos de muy alta la calidad justo estaba me encontré a a la gente de iTunes México hace dos días y sí fue disculpa pero te lo tengo que decir es que es impresionante esto que están haciendo de verdad creo que eso va a ser un game changer para los melómanos de afición del sonido que yo no me considero de esos pero yo siempre era como de llegaba a un estudio y checa estos audífonos suenan increíbles y yo pues sí suena padre pero no noto mucha diferencia en el Apple de Digital Master la verdad es que no tienes que ser nada conocedor para exacto para ver la diferencia entonces eso va a a cambiar todo el juego Amazon el asunto que tiene Amazon Music es que Amazon no tiene nada que perder o sea Amazon vaya está dirigido por el hombre más rico del mundo quizá está este intentando llegar a Marte tú crees que no tiene dinero para mantener a Amazon Music todo el tiempo que sea necesario hasta que sus rivales este perezcan claro que lo puede hacer pero ahora están innovando juntándolo con Twitch que eso va a ser bueno ya está siendo algo bastante interesante y y todo esto además es por un precio súper módico o sea tú puedes tener Amazon para compras en línea el Premiere o como se llama Plus o lo que sea Prime Amazon Prime y tienes también el video y el audio y además te regalan Twitch es que no puedes competir con eso y luego por último vendría Tidal y Deezer y bueno y claro música que claro tiene mucho jale en ciertos sectores de la comunidad en Latinoamérica sobre todo por ciertos géneros que trabajan muy bien y porque además tienen estos sets de DJs y tienen algunos como podcast especiales de ciertas personalidades del radio y Deezer está quedando muy atrás al menos en México pero en Colombia está funcionando muy bien y bueno y Tidal yo sí no entiendo ahí muy bien o sea obviamente es con respeto pero no entiendo muy bien por dónde va la idea porque el costo es realmente más alto que todas las demás y realmente no suena Apple Digital Masters entonces es muy difícil ahí el asunto y creo que está muy enfocado Estados Unidos porque todos los playlists son como Estados Unidos y está bien pues ojalá hubiera más oportunidades para otros comunidades de músicos alrededor del mundo pero sí conozco mucha gente conozco mucha más gente que usa Tidal a la que usa Deezer y como freak de esto y bueno y esto me dedico pues casi casi que conozco a alguien y es hola ¿qué plataformas usas para escuchar música? claro y pagas YouTube o lo usas con comerciales sí sí buen punto bueno y cambiando un poquito el tema me gustaría que nos contaras siendo CD Baby una distribuidora de plataforma abierta es decir aceptan a cualquier músico que quiera subir sus canciones sin necesidad de que sea muy popular etcétera tienen una cantidad bestial de clientes de usuarios ¿no? entonces ¿cómo manejan el tema de la atención a los clientes? yo usualmente cuando platico con artistas que me dicen ay es que no me contestan el mail es que no hay un teléfono donde me puedan atender cuéntales un poquito a la gente que nos escucha ¿cómo funciona en una plataforma de este tamaño en una distribuidora de estas dimensiones la atención a clientes? es una locura en México tenemos más de 15 mil artistas nada más en México y no es el país que más artistas tienen en CD Baby es Estados Unidos obviamente ahí ha de haber alrededor de 50 mil o más entonces en total estamos hablando de que en todo el mundo hemos de tener alrededor de un millón de artistas más o menos yo creo y ¿cómo atiendes a un millón de artistas? lamentablemente no hay manos suficientes para eso entonces lo que hacemos es todas las preguntas que nos llegan más de dos veces las estamos posteando dentro de nuestra área de preguntas frecuentes porque generalmente son las mismas entonces cuando entras al área de asistencia en la página de CD Baby es lo primero que vas a ver las preguntas que más nos hacen luego están abajito las que nos hacen un poco menos y luego las que nos hacen mucho menos pero todas están ahí si ahí no empujas una respuesta tenemos el área del chat hay un chat que es automático es decir es un bot que te va haciendo preguntas y te va llevando a la respuesta que no pudiste encontrar y también hay un chat que responde en humanos en tiempo real en horarios de oficina de lunes a viernes en español en inglés en portugués y en japonés pero quitamos el número de llamadas porque era realmente no era funcional es decir había gente yo como como representante de CD Baby cuando empecé la la digamos la el área que estaba el área de global de el área global de CD Baby estaba empezando entonces todavía no habíamos trazado rutas de comunicación directa con el equipo técnico entonces yo tenía que marcar por teléfono y había veces que tardaba tres horas en que me respondieran y eso lo sabemos pues y no y por eso lo quitamos porque no queremos que estés tres horas ahí nadie o sea yo yo porque era mi trabajo tenía que esperar que me respondieran pero yo pensaba nadie va a estar aquí tres horas esperando entonces lo resolvimos así y además tenemos un correo que es spanol arroba cdbaby.com spanol si la parte del arriba de la ñ arroba cdbaby.com y durante la pandemia que fue demasiada la carga de tickets que recibimos de dudas etcétera yo incluso estuve recibiendo y ayudando y así pero si les agradecemos muchísimo la paciencia y y es muy raro porque hay veces que no hay nada de tickets pendientes entonces escribes y te responden en 10 minutos y hay veces que hay tantos que tarda tres semanas pero nunca pasa de intentamos que no pase de 15 días la respuesta y y una vez que te respondemos se crea un ticket y sobre eso se va creando toda la conversación entonces es muy muy útil y siempre funciona pero yo si invito no solo con cdbaby sino con lo que sea intenten ir al área de preguntas y respuestas frecuentes porque generalmente está la la información y yo si creo que quizá los latinos tenemos más esta idea de el teléfono vamos a marcar para que nos respondan pero puedes resolver todo en facebook y no tienes un teléfono entonces nada más es cosa de picarle y les digo se pueden ahorrar un montón de problemas si se ponen a leer las preguntas y respuestas frecuentes y hay muchas cosas que hay que entender que no se pueden hacer o sea no puedes subir la portada de dos personas desnudas o o de alguien disparando a la otra persona o de alguien siendo racista o o sea es sentido común pues entonces hay que tener muy claro eso si traes si en tu portada es una gran foto pero tu playera dice nike no puedes subirla porque es una marca que no es tuya o sea hay un montón de cosas que yo entiendo que de repente puedes dejarla pasar por alto pero no tiene mucho sentido que mandes un correo preguntando por qué no te dejan usar la playera que dice nike y es más fácil y pierdes menos tiempo borrándole el logo entonces intenten darle esta vuelta porque la idea es ser profesionales de acuerdo y hablando de este tema de los servicios en la plataforma cuéntanos un poco de cómo funciona la parte de la administración editorial porque un artista puede subir su canción si no es autor pero también tiene la opción de optar por la administración editorial con ustedes ¿correcto? claro esto no está disponible para todos los países pero en México sí está disponible y la administración editorial la vas a poder utilizar una vez que tu obra esté registrada ya sea en Indautor o en la oficina correspondiente a tu país y tienes que ser ya socio o socia de una sociedad de gestión colectiva que lleve tus obras si tienes estas dos cosas cubiertas vas a poder entrar al programa de Siri Baby Pro que lo que hace es cobrar tus regalías mecánicas y de sincronización en todo el ecosistema sobre todo digital esto tiene un costo extra porque pues vamos a recolectar más dinero para ti pero no recomiendo que lo hagan si si no tienen estas dos cosas que dije estos dos requisitos tener sobra registrada y ser socio de una sociedad de gestión colectiva pero además no recomiendo que lo hagan si no tienen una un ingreso que vean que está siendo constante porque es un dinero extra que puedes pagar si lo tienes es decir nunca está de más pagar un extra para tener tus regalías mecánicas de regreso pero si tu propia obra no está generando un dólar no vas a generar un dólar de regalías mecánicas entonces hay que buscar siempre y es muy importante siempre lo digo tener una lista de gastos e ingresos e ingresos de nuestro proyecto y tener clarísimo cuánto estamos generando y cuánto podemos invertir y no pensar que porque dice pro es profesional y yo quiero ser profesional sabes que es profesional tener una lista de gastos e ingresos no contratar un servicio que no has entendido entonces los invito yo siempre a que lean y a que entiendan y tenemos un montón de información en nuestro blog que se llama músico do it yourself músico hazlo tú mismo ahí está toda la información que necesitan saber de qué es una editora cómo sé qué es la administración editorial porque muchas veces se confunde Sakem la sociedad de gestión colectiva o BMI o una editora y bueno Sakem sí tiene su editora Sakem directo pero este no es el caso ¿no? entonces hay que entenderlo antes de contratarlo sí y es bien importante justamente en las notas del programa vamos a dejar el link el enlace al blog porque el blog de CD Baby tengo que decir que es buenísimo la verdad es que es una fuente de información de lo más completa yo leo tanto el de en inglés como el de español y el de español no tiene nada que pedirle al de inglés está muy parejo en cantidad de contenido en actualización por supuesto entonces sí los invito a todos a que se den una vuelta que estén pendientes de este blog porque constantemente están publicando novedades y buenas prácticas que hay que seguir y si ustedes no son socios de CD Baby bueno si no son CD Baby y quieren un administrador editorial recomiendo mucho SoundTrust que es una empresa que también represento y en la página de SoundTrust perdón vino Tripa a saludar hola este y SoundTrust tiene un montón de información funciona igual que CD Baby es decir hay un montón de PDFs con información y textos y yo he leído todos no tiene ni idea de todo lo que he ido aprendiendo y eso que ya llevo muchos años aprendiendo ¿no? y siempre hay algo extra que puedes aprender entonces recomiendo SoundTrust si no están con CD Baby para tener un administrador editorial claro buenísimo y hablando de temas de dinero cuéntanos cómo es porque es algo que muchos artistas preguntan porque les cae de sorpresa cuando al recibir sus pagos les están reteniendo pues un 30 por ahí por ciento en sus regalías cuéntanos por qué y si es algo que controla CD Baby o es una cosa fiscal de países claro si tú no vives en Estados Unidos y usas CD Baby es importante que actualices tus datos de pago y la información fiscal para indicar que no vives en Estados Unidos y que no eres una empresa de esa forma no vamos a cobrar el 30 por ciento de comisión fiscal que nos exige Estados Unidos para los habitantes de Estados Unidos si tu caso es que vives por ejemplo en México vas a indicar que vives en México por favor no mientan y que no eres una empresa entonces lo que se va a descontar es el 10 por ciento de impuestos solo de lo que se genere en Estados Unidos es decir de los plays y descargas que estén recibiendo por allá si están recibiendo los plays y descargas en el resto del mundo esos no aplican para la retención de impuestos y es muy importante esto se estableció el año pasado al menos para CD Baby legalmente y es muy importante que entiendan que no estamos obligando a nadie a declarar impuestos porque me marcaron un montón de personas es que me están obligando a declarar impuestos bueno yo no pero si deberías declarar los impuestos de lo que estás recibiendo para tener todo en orden sobre todo entonces no es la idea que tengas que estar dado de alta para poder hacer este trámite simplemente necesitamos que indiques dónde estás y eso para que no pierdas el 30 por ciento de tus ganancias porque no estás viviendo en un país o sea porque los impuestos son para el país donde no vives claro y en esta recta final que me gusta ahora sí que bombardear con preguntas frecuentes porque porque bueno aprovechar que tenemos aquí a Mario y a nuestra compañía Felina maravilloso espero que él también nos ayude es gatito o gatito es una tripa es una gatita que se llama tripa y si se la sabe todas nos ayuda con las respuestas también porque seguramente de oírte hablar tanto ella también sabe entonces tema colaboraciones la plataforma de CD Baby permite poner artistas colaboradores en el mismo reglón de artista principal puedes tener hasta tres artistas principales si pones cuatro ya se hace varios artistas y featureings puedes poner creo que hasta diez pero sí se puede lo que no se puede hacer es split payments es decir que le puedas pagar una parte proporcional a cada uno de los participantes estamos trabajando en eso pero aún no lo tenemos implementado en la página perfecto entonces ya me contestaste la que era la siguiente pregunta y entonces voy con otra más en cuanto a los covers ¿cómo maneja CD Baby la posibilidad de que un artista suba un cover? ¿requiere licencia o no? si la obra que estás covereando tiene permiso de ser covereada es decir si no lo está si no es el hit de moda de Bad Bunny seguramente podrás subirlo pero por ejemplo Juan Gabriel no permite esto The Beatles no permite en fin hay una gran lista de artistas que no permiten hacer covers a menos de que tengas una licencia o un permiso si este no es el caso y tu artista lo permite entonces hay que ver que tu obra bueno que tu cover sea una reversión es decir una foto estática casi o calcada en papel calca de la original obviamente con tu estilo pero no cambies la letra de idioma no cambies muchísimo el estilo y la estructura este armónica velódica rítmica si cumples con eso no necesitas una licencia en el caso de CD Baby necesitas una licencia porque no podemos distribuir solo streaming tenemos que distribuir streaming y descargas entonces recomendamos en este caso que entres a una página como Easy Song Licensing Easy Song Licensing punto com y ahí vas a poder comprar una licencia de 20 descargas va a costar más o menos 20 dólares dependiendo del track y con eso vas a poder subir tu track sin ningún problema esto es en el streaming no puedes hacer lo mismo si vas a hacer un video o si vas a hacer discos físicos es muy importante que lo sepan porque sería una lástima que mandes a hacer 10 mil discos físicos con un cover que no tienes permiso y no puedas venderlo pero bueno si si se puede subir estos covers perfecto si eso es muy importante y lo mismo esto que dices de que especialmente para YouTube la licencia de sincronización no gasten en un video en un cover de un video carísimo si todavía no tienen la certeza que esa canción puede ser covereada o reversionada ¿no? claro y no piensen no piensen de que siempre me dicen pero es que yo he visto que otros si lo hicieron bueno otros también están robando o sea así son las leyes y hay que seguirlas si queremos que nuestro camino sea infinito y si no pregúntenle a The Birth que tuvo un problema con Rolling Stones por este track super famoso pregúntenle o sea hay miles de casos miles 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 de casos de este tipo de asuntos que le echan a perder la carrera a alguien o mínimo vacían todo el dinero la cuenta monetaria que habían del dinero que habían conseguido con un éxito que por malas decisiones entonces acérquense a Ana Luisa por ejemplo que tiene estas asesorías es que de verdad tienen que acercarse a los profesionales ¿no? porque de repente es que ya hablé con el abogado de bienes raíces el abogado de bienes raíces no es lo mismo que el abogado de derechos de autor aguas ¿no? o tu primo que esté estudiando todavía no tiene ni siquiera experiencia laboral tómenselo súper en serio súper súper en serio y a mí sí me gustaría y creo que por eso ambos tanto tú como yo como muchos otros y muchas otras en esta industria como que estamos haciendo una chamba extra de queremos una industria mucho más profesional mucho más grande y mucho más próspera porque sabemos que la podemos tener ¿no? o sea vemos vemos todo ese talento en todas estas personas y siempre es de ¡ah! ¿por qué no podemos llevarlo a otro nivel? y creo que eso es lo que estamos intentando así que también les agradecemos mucho por pues escucharnos ¿no? la verdad es que a mí sí me me da mucho mucho amor en el corazón cuando veo que un artista ya fue a registrar su obra ya se hizo socio de SACEM ya está recibiendo ganancias de derechos de autor ya está hablando con abogados y que dices ¡ay! gracias por escucharme es que yo no gano nada con con eso pues te lo digo por ti hay que hacer la tarea ¿no? hay que y como le digo a veces a los artistas no porque alguien se pase un alto en la calle tú te lo vas a pasar porque a lo mejor a él no le pasó nada y a ti te va a parar el policía en cuanto en cuanto te pases del alto ¿no? entonces bueno suele pasar y nada Mario Chavo bueno porque te digo Mario Chavo según me encanta la oportunidad de platicar contigo y de y de que nos compartas todo esto toda esta información todo este feedback que tienes de hacer este trabajo día a día de hablar con los artistas todo el día de estar en la calle de hablar con las plataformas súper valioso y antes de despedirnos ¿hay algún consejo adicional que que quieras dejar para la audiencia de mi disquera? claro pues sobre todo que se diviertan que se la pasen increíble y que elijan bien el camino que quieren tomar para mí la música pop es tan valiosa como la música clásica el jazz o el heavy metal para mí no no hay una música más valiosa que la otra lo que sí hay para mí es decisiones más valiosas que otras entonces si tú quieres hacer pop desde el principio encamínate hacia allá ¿no? obviamente tienes que tener cierta cierto perfil incluso físico de o sea no de que tienes que estar guapo o guapa ¿no? pero obviamente tienes que procurar muchísimo cómo te ves cómo te vistes cómo te peinas consigue a un buen manager una buena manager bookers compositores ve por ese camino ¿no? y si quieres hacer música que yo llamo de expresión artística entonces no pretendas tener estadios como lo haría el pop enfócate en eso tener también managers profesionales bookers etcétera todos los contratos firmados pero sobre todo enfocarse en que el camino es un poco más lo que quieres es expresarte ¿no? si quieres ganar dinero se vale completamente está bien chido no hay que pelear en que mi arte no merece ganar dinero o yo no hago esto por dinero ya sabemos que no lo haces por dinero pero si tú no ganas dinero no vas a poder seguir haciéndolo y tanto te lo pierdes tú porque te estás frustrando y te estás tapando algo en el corazón como nos lo perdemos nosotros y nosotras por no poder encontrar una luz sonora que nos ayude a ponerle palabras y melodías a lo que estamos sintiendo entonces creo que es algo bien bello poder hacer una comunidad artística en la que de verdad nadie va o sea cuando ves a un artista que le está yendo súper chido nunca piensas ah tiene dinero claro que no piensas qué buena onda que le está yendo bien qué buena onda que está creciendo aquí empiezas qué feo que tiene dinero pues al dueño de amazon pues no o sea digo y no le tiro mala onda pero es como ahí sí ese sí es capitalismo duro y puro ¿no? esto exacto esto es pues nada pasó que nacimos en el capitalismo y para que puedas seguir haciendo tu arte necesitas ganar un dinero entonces cobren por todo lo que hagan cobren bien no hagan chambas gratis hagan acuerdos si los invitan a hacer una música para una película no cobren dos pesos revisen el contrato vean que ustedes sean dueños de la obra si es posible que la puedan explotar hacia el futuro en fin vean todos los todos los videos de mi disquera ahí está toda la información pero de verdad después de todo esto que digo así disfrútenlo pasen lo increíble vivan cada momento y recuerden que mañana podemos no despertar entonces pongamos todo la emoción y la energía y cada show salgan a darlo todo y como dijo Héctor Lavoe en el cantante esa es la canción de los artistas tú a veces estás completamente devastado acaba de fallecer alguien que amas pero tienes un show y tienes que salirlo a dar y el público paga para verte cantar eso dice Héctor Lavoe y eso es para mí un poco la canción que hay que escuchar para entender cuál es la labor del artista en cuanto a la entrega que hace porque eso creo que eso no te lo va a pagar nadie ni te lo va a poder remunerar nadie no es entrega espiritual que bueno todos lo hemos visto hemos ido a ver a un artista que de verdad dices órale lo dejó todo en el escenario es impresionante entonces eso disfrútenlo fluyan y nada nosotros estamos aquí para ayudarlos vamos a poner aquí espero mi contacto mi correo es msanchez arroba citybaby.com y estoy en todas las plataformas bueno en todas las redes sociales como arroba charabo será un placer estar por ahí y ojalá hagamos una segunda o tercera o quinta parte claro que sí pues la verdad es que nosotros encantados yo creo que la gente que nos está escuchando tiene muchas más preguntas entonces pronto te volvería a buscar me encanta la oportunidad de haber tenido esta charla contigo mario y agradecerte una vez más pues no nos despedimos por mucho tiempo porque nos vemos muy pronto